Vamos hasta los ejes de atascados Así se está volteando el camión Ahorita se arma cuñado, si no con el doble tirón y verá que sale solo el güey Ahorita se arma cuñado, si no con el doble tirón Lo bueno es que el camión te lo macizo, si no se pone canijo Si va Ahorita se arma cuñado Ahorita se arma cuñado Ahorita se arma cuñado Vean nomás, ¿dónde se vino a quedar el Rogelio? Ahorita se arma cuñado, si no con el doble tirón Ahorita se arma cuñado, si no con el doble tirón Ahorita se arma cuñado, si no con el doble tirón